Una estatua de bronce a escala natural del fallecido vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, fue develada en un museo de Seattle. La esposa de Cornell, Vicky Cornell, encargó la obra y la donó al Museo de la Cultura Pop en el centro de Seattle, que la colocó en su exterior sobre una acera. La pieza del artista Nick Marra retrata a Cornell en una de sus típicas poses con sus características botas, su chapa de identificación militar y el cabello largo. Sus hijos develaron la estatua a las hijas de Cornell de 18 y 14 años y su hijo de 12 años develaron la estatua durante una ceremonia el domingo. Entre los asistentes estuvieron los miembros de Soundgarden Matt Cameron, Quintagil y Ben Seppert, al igual que Jeff Amente Perley-Yam y la alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan. Cornell murió en mayo de 2017 a los 52 años. Se quitó la vida, fue como las autoridades clasificaron su deceso. Banda de K-Pop toca la puerta de Latinoamérica con canción de Luis Miguel Pati Chapoy. Manda un fuerte mensaje a Tala Sarmiento, ya los intrusos precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas. Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Suscríbete al canal!